Música Estamos en salud y previsión 110 en nuestra sección médica de cada jueves vamos a recibir hoy en nombre del doctor Julio Jacín y Horacio Montenegro al doctor David Mejía Mejía, él es neumólogo, internista especialista en trastornos respiratorios del sueño y rehabilitación pulmonar tiene un tema interesante entre otros más que vamos a tratar saludos Montenegro nos hablas un poquito más acerca de él y nos introduces la conversación Buen día querido Carlos Michel tenemos hoy invitado al doctor David Mejía él es especialista en trastornos del sueño y es un tema re interesante porque para todos quienes roncamos tenemos ciertas situaciones y tenemos algunos temas de cansancio que no nos sentimos bien pero dentro de este ámbito de los que sufrimos este tema de ronquido hay algunos que sufren de apnea y algunos de apnea severa apnea del sueño apnea del sueño entonces y este tema está asociado a una serie de complicaciones médicas que pueden llegar a temas de cardiopatía isquémica y cosas por el estilo pero vamos a dejar entonces al doctor Mejía para que nos empiece a explicar en esta conversación de qué se trata la apnea del sueño qué ocurre cuáles son las consecuencias de esta buen día y bienvenido doctor Mejía buenos días para mí es un verdadero placer estar presente en las revistas un programa con el cual crecimos del cual mi padre era un fanático y que yo me siento completamente complacido con estar con ustedes vamos a empezar definiendo el problema la apnea del sueño es un trastorno que ocurre durante estamos durmiendo solamente de acuerdo y lo que significa es la apnea viene de un vocablo griego que significa ausencia de respiración es que paramos de respirar durante la noche cuando dormimos que nos relajamos que se supone que es el tiempo de reparar y de recuperar energías la vía respiratoria superior puede como no tiene un sostén óseo los cartílagos a nivel respiratorio empiezan a partir del epiglotis que mantienen ese tubo respiratorio abierto pero en la parte superior es muy lávit a cambios que pueden estar dados por sobrepeso por la parte anatómica por herencia por problemas de congestión nasal pólipos y petrofia de amígdala que ya esos pueden ser problemas que pueden ser corregidos quirúrgicamente pero esa vía superior al ser proclive a colapsar aplastarse cuando dormimos que nos relajamos pues puede disminuir su diámetro y comenzar a presentar ciertos eventos que nosotros clasificamos como hipopnea disminución del flujo respiratorio con disminución de la oxigenación de la sangre y eventos como la apnea que es el colapso completo con la parada respiratoria de por lo menos unos 10 segundos entonces esto produce que nuestro nivel de oxígeno en la sangre hasta ahora no tenemos nada pulmonar tenemos algo en la vía respiratoria nuestros niveles de oxígeno desciendan a niveles que pueden provocar compensación cardíaca que puede llevar al corazón a sobrecargarse producir arritmias y el que se produzcan arritmias puede producir que se produzcan coágulos en la sangre que pueden ir tanto al mismo corazón que produciría un infarto o subir al cerebro y producir un accidente cerebrovascular de tipo trombosis entonces esto identificarlo y resolverlo es sumamente importante para la salud para conservarla y evitar ese tipo de eventos que pueden dar al traste con la calidad de vida y pues producir incluso bien estamos conversando en este momento con el doctor David Mejía quien es neumólogo internista y especialista en trastornos respiratorios y del sueño vamos a continuar nos está hablando de lo que es la apnea de sueño y sus implicaciones Montenegro si bien ya tenemos restablecida la conexión ok esperamos un momentito tú sabes la apnea del sueño yo creo que eso es algo que mucha gente puede hasta sufrirlo y no darse cuenta de eso porque durmiendo sobre todo gente que usted lo ve yo quisiera cuando el doctor ahora se conecte que nos hable acerca de esas personas que se quedan dormidos donde quiera que posiblemente tengan algún si eso puede ser un indicador de que pudieran ser pacientes o necesitarían de un tratamiento así como también uno ha visto esos casos de esas personas doctor la gente que se queda dormida ya está con nosotros doctor la gente que se queda dormida con facilidad sentado y a veces creo que hasta parado puede quedarse dormido entonces o conduciendo que es mucho más peligroso pueden tener algún tipo moderado de apnea del sueño claro que sí explíquenos por favor claro que sí fíjese las síntomas importantes que hay que tomar en cuenta para intuir o sospechar de la apnea del sueño primero es el ronquido la persona que ronque y normalmente es la pareja que que da la voz de alarma eso es lo principal pero también al ocurrir esos eventos durante la noche e interrumpirse el sueño aunque usted diga yo dormí toda la noche ocho horas entonces empieza un síntoma que es bastante preponderante que es la somnolencia diurna entonces estos pacientes en algún momento de reposo no de o de inactividad tienden a hacer lo que nosotros decimos comúnmente dar cambio de luces apagar las luces entonces dan hacen cabeceos y y pueden incluso hasta dormirse y empezar a roncar en una reunión o en en alguna o sentado por ejemplo reposando o incluso hasta en el computador en el trabajo y esto es grave muy grave eso puede llevarle a tener incluso problemas en el trabajo doctor cuál es el estudio que determina a qué estudio debe someterse la persona que presente alguno de estos síntomas eso el aparatito de determinar la suigenación de la sangre puede ayudar en cierta manera a conocer la situación de la persona y por qué está llegando hasta esos extremos y fíjate el el aparato que tú mencionas puede ser si lo haces durante la noche obviamente puede ser sugestivo de un diagnóstico pero no determinante es necesario hacer un estudio de sueño un estudio durante la noche que puede ser o en una clínica de sueño donde el paciente pasa la noche allí o puede ser ambulatorio en su propia casa que es otra modalidad para hacer el diagnóstico se valoran diferentes variables es como un call cuando te vas a un monitoreo cardíaco este es un monitoreo pero para las vías respiratorias incluye algunas variables también del corazón la saturación la frecuencia cardíaca la posición al dormir el flujo respiratorio hay un canal que graba el ronquido y depende de lo avanzado que sea el estudio pues porque hay otros trastornos del dormir que son muy complejos incluye otras variables como como los cables del electroencefalograma etcétera doctor ¿qué porcentaje de la población se estima sufre de esta condición de apnea del sueño? se estima que aproximadamente un 9% en las mujeres y de un 10 hasta un 20 dependiendo de la edad porque esto es un trastorno que tiene mucho que ver con algunas variables esto es en el hombre por ejemplo cuando si tú tienes por ejemplo yo soy paciente de apnea yo tengo 41 años pero yo tengo condiciones quizá anatómicas y hereditarias que me llevaron a tener ese trastorno sin embargo una persona que por ejemplo tenga ronquidos y no tenga cierta característica pero puede llegar a tener el el trastorno por el factor cuando mientras más edad tienes hay una placidez natural de los tejidos que se va adquiriendo entonces puede llevarte al trastorno entonces en el hombre varía mucho en la mujer empieza a aumentar la incidencia al momento de que de que pasa el tema de la de la menopausia porque suelen empezar a ganar peso y en ese momento que se igualan también los riesgos cardiovasculares en la mujer y el hombre entonces esos son momentos críticos que hay que tener en cuenta al momento de hacer la aproximación con el paciente precisamente la obesidad como factor desencadenante de la apnea del sueño quisiéramos saber qué tanto peso tiene en cuanto a lo que es llegar a padecer eso la obesidad como factor para la apnea del sueño claro el sobrepeso es súper importante sí cómo no la obesidad es tan importante que un paciente que tenga un trastorno severo si logra adquirir un peso dentro de lo normal pues pudiera disminuir de manera importante la apnea del sueño si llega a desaparecer como le dije anteriormente quizá el factor de edad en algún tiempo lo haga volver a tener esta situación y hay algo también hemos visto pacientes de apnea del sueño que tienen que dormir conectados a un aparato eso quisiéramos saber cómo estos pacientes ya esa es la etapa más avanzada de la enfermedad o es simplemente uno de los tratamientos yo tengo aquí para mostrarle claro nos lo deja ver por favor fíjate cuando tenemos el diagnóstico si tenemos apnea leve podemos hacer algunas medidas que no son tan radicales como por ejemplo dormir de lado tratar de bajar de peso valorar la vía aérea superior y valorar si puede haber una pequeña cirugía que pueda resolver el problema pero ya cuando hay apnea de moderada severa que estamos hablando que tienen los pacientes más de 16 eventos por hora de los eventos que les mencioné hipópneas o apneas entonces tenemos un aparato es un aparato que se conecta a la energía eléctrica un aparatico como este pequeño que tiene un reservorio de agua que está conectado a una tubuladura esta tubuladura se conecta a una mascarilla esa mascarilla puede ser almohadillas nasales nasales o oro nasal que son las más grandes y quizás las que manejan mayores presiones porque esta terapia lo que trata de hacer es por medio de un flujo de aire que genera una presión en la vía mantener la vía aérea y evitar el colapso de ella para que el evento apnea no se produzca usted habla de 16 eventos al día como punto crónico entonces como punto que ya requeriría de ese tipo de aparato cuáles son las consecuencias que puede tener para la salud un evento no controlado de apnea del sueño puede una persona morir en medio de un evento de apnea del sueño así es fíjense cuando se habla de muerte a nivel de cardiovascular uno de los factores que puede llevar a que esto ocurra eso es un impacto culminante de acuerdo o un evento de no necesariamente tiene que ser cardiorrespiratorio también puede ser cerebral que sea suficientemente grande o intenso y que te puede llevar a la muerte y uno de los factores que puede desencadenar esto realmente es la apnea del sueño hay muchísimos pacientes crónicos que necesitan la asistencia de esta máquina que se llama CEPAP es una máquina de presión positiva continua y no no tienen idea de que necesitan este elemento para la mejoría de sus condiciones un paciente que su apnea se vea corregida puede incluso bajar de peso no me tomen la palabra sin empezar a hacer ejercicio yo he tenido y tengo evidencia de pacientes que en una semana bajan 5 libras obviamente hay que hacer ejercicio el mensaje no es el mensaje es que solamente con corregir la apnea el sistema metabólico se va organizando descansa mejor y todo funciona mejor incluso hay pacientes que los antihipertensivos hay que bajarlos de dosis o retirar algunos si tienen múltiples drogas múltiples medicinas para tratar la hipertensión hay veces que es necesario inclusive modificar los tratamientos para ajustarlos porque el paciente ha mejorado las arritmias mejoran mucho muchos pacientes que tienen fibrilación auricular que es un trastorno del ritmo cardíaco también pueden controlar su situación cuando si tienen apnea y es corregida bien Montenegro doctor en la cotidianeidad muchas personas que sufren y no se dan cuenta cierto de esta enfermedad tiene probablemente algunas situaciones como baja de productividad en su trabajo probablemente un porcentaje alto o considerable de los accidentes de tránsito son indirectamente producidos cierto justamente por esta situación de la arnea del sueño y que la persona no descansa de forma correcta retomando lo que estábamos conversando hacia atrás de las personas que te comentaba se pueden quedar dormidas cierto en medio de una reunión hay información sobre esto está documentado qué porcentaje de baja productividad tiene la población que sufre estos trastornos del sueño producto del roquillo y de la apnea y los porcentajes de accidentes de tránsito asociados a esto bueno fíjate precisamente por esa razón en los países desarrollados las personas que hacen trabajos de riesgo como por ejemplo usar máquinas que cortan hay diferentes sistemas de seguridad pero hay que evaluarse del sueño los camioneros en Estados Unidos todos los que manejan vehículos pesados deben de evaluarse de esto tú sabes que hay regulaciones de tiempo al volante inclusive hay modelos de estas máquinas que son portátiles y con adaptadores a la corriente de los vehículos que tienen otro voltaje para en los momentos de descanso poder ponerse su máquina nosotros localmente no tenemos estadísticas pero hay algunos trabajos pequeños que se han hecho que los números son parecidos a los en la población general a los que te comenté que maneja Estados Unidos quizá hay otras poblaciones que tienen características físicas quizá diferentes que tienen menor estatura que tienen mayor grado de obesidad que tienen números más alarmantes pero ciertamente sí este trastorno produce una disminución de la productividad laboral y es evidente cuando tú tienes pacientes que llegan a decirte que han que han sido suspendidos de sus labores precisamente por por ese problema doctor finalmente cuando uno siente algunos de estos situaciones porque como bien dice es la pareja a la que uno le está diciendo para acá te estás conroncando ¿qué hacer? ¿a quién dirigirse? ¿a qué especialista? ¿y a dónde se puede ubicar al doctor David Mejía? Sí cuando tenemos estos síntomas es importante dirigirse a algún médico que maneje esta situación puede ser un neumólogo hay médicos también conocedores de la materia para hacerse evaluar con esta evaluación sabemos si es necesario el equipo de este PAN y qué tipo de dispositivo y qué tipo de máscara para hacer las recomendaciones apropiadas del lugar para indicar una una máquina que sea exactamente diseñada para el trastorno particular que tenga cada paciente no recomendamos el el la automedicación en este caso o sea no recomendamos que la la persona lo use de manera independiente sin una un seguimiento médico estas máquinas graban tu sueño y es necesario reajustarlas según lo que esté sucediendo y esta programación nosotros somos los facultativos entrenados para ajustar estos niveles porque mal utilizado puede ser peligroso bien donde se le puede localizar a usted donde tiene su consulta número 16 en el segundo nos repite de nuevo por favor que se perdió parte del mensaje bien nosotros estamos en el instituto médico san lucas en gas en la josepa perdón número 16 muchas gracias entonces al doctor david mejía mejía que nos habla de la apnea del sueño ese trastorno mucha gente en algunas ocasiones tiene que pensar dos veces reconsiderar la posibilidad de que haya algún quebranto de salud en esa persona que a veces luce distraída desinteresada aunque simplemente que no siempre cuando una persona parece estar durmiéndose frente a otro que le está hablando puede ser que tenga algún tipo de quebranto de salud o quizás algo que amerite una atención médica como lo puede ser un indicio de la apnea del sueño vamos a hacer una pausa volvemos en breve a a a